Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero compartirles sobre cómo pueden aprovechar sus hobbies para repensar su trabajo y crear su camino laboral deseado. Y este tema lo pensé porque yo acompaño a otras personas a cambiar su vida laboral y quieren crear un camino laboral que las apasione y que potencie su relación con el dinero y eso implica poder reconocer ese trabajo que les gusta hacer. Va a implicar que tengan que tener claridad y empezar a tomar decisiones alineadas a esos gustos. Pero muchas veces existe esta traba de la desconexión interna que nos lleva a dudar qué es lo que realmente nos gusta o también en el plano profesional aparecen estas barreras de decir, bueno, pero sería lo que me gusta hacer, pero no me da dinero, entonces no puede convertirse en un trabajo. Aparecen diferentes resistencias que muchas veces nos alejan de avanzar en ese cambio laboral deseado y que esté alineado con algo que nos gusta hacer. Por eso en este video les voy a compartir tres ventajas que vas a tener si empiezas a analizar más tus hobbies. Más allá de si quieres profesionalizar o no esos hobbies. No vamos a estar conversando o dando algunos pasos para profesionalizar los hobbies, sino que puedas tomar estas tres ventajas que te van a ayudar a seguir avanzando en tu cambio laboral deseado. La primera es que cuando vos reconoces y te pones a analizar un poco más los hobbies que tenés actualmente o quizás en este momento de tu vida no tenés tantos hobbies porque las demandas y la vorágine de la rutina a veces nos puede llevar a que no tengamos tanto tiempo disponible para dedicarle a los hobbies. Puedes hacer una retrospectiva y ver algunos momentos en tu vida, otras etapas donde hayas elegido diferentes hobbies que puedas analizar esos momentos. Eso también sirve. Pero lo que quiero proponerte como primera ventaja es que si vos analizás esas elecciones que hiciste o las que estás eligiendo en este momento, vas a ver que hay más facilidad de reconocer lo que te da curiosidad y despierta interés. Entonces, al conectarte, sobre todo con esta facilidad de reconocimiento, eso después se puede trasladar al campo laboral o cuando tengas que decidir en base a lo que te genera interés. Una de las situaciones más frecuentes cuando alguien quiere cambiar su trabajo es que quizás están aburridos, no ven posibilidades de crecimiento o pierden el interés rápidamente, ya se cambian de trabajo pero al tiempo se dan cuenta que vuelven a esa insatisfacción inicial por la cual habían cambiado de trabajo. Entonces, cuando hacemos este análisis de, bueno, qué se tiene que dar para que algo despierte mi curiosidad, para que algo me dé interés, para que quiera profundizar en algún tema o quizás hay diferentes estilos para personas que gusta no solo profundizar en un tema sino cambiar en diferentes sistemas de una forma más rápida. Pero acá, cuando te pones a analizar esta ventaja y lo apliques para tus hobbies, lo que quiero proponerte es que te preguntes cómo te sentís cuando haces ese hobby o cuando hacías ese hobby, si es algo que ya hiciste en este momento. Que puedas hacer este análisis más de emociones, de sentimientos que aparecen con esa actividad, porque cuando vos lo reconoces, te va a resultar más fácil darte cuenta en otras actividades diarias, más conectadas también con tu trabajo o con nuevos aprendizajes que vayas teniendo en tu vida, vas a ir notando más fácil esta sensación del fluir, del flow, que es lo que generalmente uno busca cuando está en un trabajo que les gusta hacer, entre una sensación de, bueno, me metí tanto en esta tarea, me gusta tanto, me apasiona tanto, que perdí esta noción del tiempo. Esa es como una característica que suele aparecer de manera frecuente en las personas que están apasionadas por su trabajo o por lo que les gusta hacer. Entonces, cuando vos haces esta pregunta de, bueno, cómo te sentís cuando haces estas actividades, estos hobbies, es una señal que te ayuda a reconocer de una forma más fácil, cómo entras en ese estado de flow, porque generalmente uno puede estar buscando algo que no sabe cómo se siente o que no le resulta fácil de reconocer. Entonces, si te conectas con esta ventaja, te va a empezar a resultar mucho más fácil, después en otras actividades poder aplicarlo y darte cuenta, ah, listo, con esta actividad me metí de lleno, me gustó, lo disfruto hacer y lo vas a poder ir replicando en tu vida laboral. Vamos a la segunda ventaja. La segunda ventaja es que te entrenás para tomar decisiones por placer desconectándote del resultado. Cuando elegimos algún hobby, algún pasatiempo, estamos pensando en esta actividad que lo queremos hacer porque lo disfrutamos hacer y generalmente lo hacemos en un tiempo libre que puede ser acotado. Entonces, lo decimos porque, bueno, es algo que realmente lo disfrutamos. Y esto es muy importante a la hora de tomar decisiones. Esta es como la clave, porque cuando hacemos estos cambios laborales van a haber diferentes instancias en las que nos tenemos que entrenar en esta toma de decisiones y si queremos que ese trabajo o ese camino laboral que queremos hacer esté alineado con lo que nos gusta hacer, tenemos que ir, digamos, fortaleciendo ese músculo de que las decisiones vengan desde el placer. Y esto no quiere decir que en el nuevo trabajo no haya tareas o actividades en las que quizás nos generan más resistencia o nos gusta menos hacer, pero sí podemos darnos cuenta cómo decidir en base a ese placer y que elegimos porque es algo que haríamos, esa pregunta que es frecuente, bueno, esto lo haría gratis porque me gusta tanto hacer que la verdad que lo haría gratis. O sea, lo haría porque por el simple hecho que disfruto hacerlo. Entonces, queremos llegar a que vos puedas entrenarte en esa toma de decisiones desde el placer. Y acá te dejo esta pregunta para que puedas llevarte para pensar en tus hobbies sobre qué elegís hacer más allá del resultado. Acá puede haber como, hay muchos, muchos ejemplos, personas que acompañan a otras personas en diferentes actividades que no son redituales pero que les gusta hacer más allá del resultado porque les gusta esa satisfacción de estar haciendo la actividad, de desarrollarla. Y la retribución está ahí, en el hecho de hacerla. Entonces, cuando vos ya, de nuevo, al igual que en la ventaja 1, empezás a reconocerte en esas actividades que las podrías hacer más allá de lo que pueda pasar, más allá de la posibilidad de fracasar, porque ese es uno de los miedos mayores cuando queremos hacer un cambio laboral, es que más allá, hagas lo que hagas, esa actividad ya, con esa actividad ya ganaste, de alguna manera, porque la querías hacer. Y acá saqué el tema de, bueno, el miedo, no me quiero meter, hay otros videos en mi canal sobre cómo gestionar los miedos en un cambio laboral, el miedo a fracasar es uno de los mayores miedos. Entonces, cuando nos adaptamos en un hobby, estamos desconectados de ese resultado, no estamos pensando, ay, bueno, qué tan buena voy a ser haciendo esto, sino que vos vas para disfrutarlo, para pasar el momento. En cambio, cuando nos adaptamos en una actividad o en un trabajo, tenemos esa presión de, quizás, rendir de cierta manera, generar determinado ingreso. Entonces, acá el punto es que vos puedas reconocer en esas actividades que elegiste o que estás eligiendo en este momento, en qué se basan esas decisiones. en esas elecciones. Ahora vamos a la ventaja número tres, que tus hobbies son una herramienta que te dan información sobre lo que te resulta natural hacer, sobre cómo aprendes, sobre tu estilo de aprendizaje, y también hay mucha información sobre eso. Y esta última parte, que me parece importante, es qué te sirve para accionar. O sea, en base a ese aprendizaje, qué es lo que te ayuda a pasar a la acción. Porque el aprendizaje, igual de todas maneras, implica accionar sobre eso que aprendiste. Es parte del aprendizaje. Y esto lo rescato, porque en los procesos de cambio laboral, no solo hay que tomar decisiones, sino que también hay que pasar a la acción. Entonces, también se tiene que dar ese entrenamiento de, bueno, ejecuto y en esa acción tengo la claridad de, bueno, qué pasó cuando apliqué esto, qué me gustó, qué no me gustó, cómo lo puedo probar de una manera distinta. Y también te sirve para darte cuenta que en esas actividades quizás que uno justamente va con menos presión, porque no lo estás haciendo por el resultado, sino por el placer, que haya, si es una actividad más social, que haya otras personas que te destaquen, uy, mira qué fácil te sale hacer tal cosa, o hasta lo podés preguntar. Si lo haces, si haces una actividad grupal, podés preguntarle a alguien con el que te das confianza, si nota que hay algo que te resulta más fácil de hacer. También que vos puedas descubrir cómo es tu manera de aprender. Hay personas que les resulta más fácil o prefieren aprender en conjunto, con grupos, ir a una actividad. Hay otras personas que les gusta aprender de manera autodidacta, solas, en su casa, quizás no estar en contacto con otras personas, sino que necesitan enfocarse en esa actividad. Hay otras personas que necesitan que el ambiente esté lindo para poder aprender y disfrutar más de ese momento de aprendizaje. Entonces, cuando vos haces los hobbies, vas a ir notando cuáles son esas actividades y esos pasos que a vos te sirven para aprender esa nueva actividad, que además es un nuevo aprendizaje, entonces te va a sacar de tu zona de confort porque es algo nuevo, pero además te va a dar esta información de, bueno, a mí para aprender tal cosa me sirve a tener un paso a paso, tener una guía que me diga, bueno, empezar por acá, seguir por acá, hacer tal cosa. Después también te puede pasar que no, y quiero estar en una comunidad donde nos apoyamos mutuamente y compartimos ese momento, o todo lo contrario, lo que es hacer de manera autodidacta, viendo videos en YouTube, sin, digamos, una guía en particular, sino, digamos, tomando información que a vos te sirva. Entonces, acá las preguntas en estas, en esta ventaja que te pueden dar tus hobbies es que vos puedas sacar información sobre lo que te sale naturalmente, que ahí vienen tus talentos, lo que te resulta fluido hacer, que muchas veces no valoramos porque justamente nos sale fácil de hacer, y tenemos una idea que solo lo que viene con sacrificio y esfuerzo y que es difícil de hacer, tiene más valor, pero en realidad en los talentos, cuando queremos descubrir en qué somos buenas, tenemos que ir notando lo que nos fluye naturalmente, y darte cuenta qué te sirve aplicar para poner en práctica lo que aprendes, eso es lo importante. O sea, no solo llevarte el conocimiento, consumir esa información, sino también cómo lo llevas a un, sería como resultado específico o una aplicación práctica. Estas son algunas de las ventajas que te pueden dar tu hobby, más allá de entrar en el tema de si después un hobby se puede profesionalizar o no, que también puede ser una alternativa. Pero lo que quería proponerte en este video es esto, ir más allá de, digamos, de ese tema, de profesionalizarlo o no, e ir usándolo como herramientas para tomar información sobre vos misma, sobre lo que te sirve y cómo podés integrarlo a tu vida laboral para justamente crear ese, para crear y concretar ese cambio laboral deseado. Para cerrar, te dejo esta pregunta para que te lleves, que engloba de alguna manera estas tres ventajas y que te van a dar recursos para que sigas aplicando en tu cambio laboral deseado, y es que te preguntes qué hobby te hace perder la noción del tiempo y qué nueva información te da para integrar en tu vida laboral. Es una pregunta que engloba las tres ventajas anteriores y que te va a dar, si te tomas un tiempito para pensarlas, para escribirlas, eso sería ideal, te va a dar información sobre una nueva perspectiva para repensar tu vida laboral, no solo la que quieras crear hacia el futuro, sino para repensar tu vida laboral actual. Porque cuando vos vas notando qué te sirve o qué disfrutás hacer en tus actividades diarias más allá del trabajo, podés replicarlas en otras áreas. Así que espero que esta información te sirva y sobre todo te va a servir si la pones en práctica y si las escribís o las hablas con alguien para poder aplicar esta nueva información. Pero que te guste, si te sirvió, podemos dejar tu comentario, qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que quieres aplicar, o también suscribirte a este canal para que podamos seguir generando nuevo contenido sobre reinvenciones laborales y sobre cómo potenciar nuestra relación con el dinero a través de esas reinvenciones. Te mando un beso y nos vemos la próxima.